¿Quieres conseguir un abdomen bajo, planito, tonificado y definido, pero no tienes tiempo para entrenar con rutinas largas? ¿O bien no te apetece, te aburren y quieres conseguir resultados con una rutina lo más cortita y lo más efectiva posible? Bueno, estás de suerte porque hoy te traigo una rutina de sólo 5 minutos de abdomen bajo, sin material, muy intensa, muy rápida y sobre todo súper efectiva. ¡Vamos con ello! Son 5 ejercicios, 30 segundos cada ejercicio y repetimos este circuito dos veces. La segunda vez que vais a repetir el circuito, obviamente los ejercicios saldrán mejor porque tendréis un mayor dominio sobre ellos. Vamos a empezar. Subimos arriba empujando con abdomen. Intentamos sujetar ahí arriba, siempre con la parte inferior del abdomen. Si sois principiantes podéis directamente hacer aquí, ¿vale? Lo importante es que no lleguéis a apoyar la espalda. Estamos sin tensión aquí arriba. Bajamos. 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 Espalda pegada al suelo Succionamos abdomen Siempre apretado, siempre en tensión Apoyamos un poco y mantenemos ahí arriba Apoyamos, mantenemos Espalda pegada al suelo, muy importante Succionamos abdomen hacia adentro Diez segundos, vamos a repetir este circuito Y hemos terminado, venga Ahí contraigo, apoyo Contraigo, apoyo un poquito Contraigo Es muy importante que penséis en contraer La parte inferior del abdomen Pensadlo Movimientos lentos, controlados ¿Vale? Calidad sobre cantidad Es más importante que hagáis los movimientos bien Activando el abdomen inferior Recordad, pegamos la espalda al suelo Que no haya hueco Apoyo un poquito Mantengo Muy importante que la espalda esté pegada al suelo Porque si no os va a doler Muy bien Enhorabuena No te vayas aún Ya que has hecho la rutina Y si te ha gustado Dale like al vídeo Y déjame un comentario Con qué te ha parecido Que no te cuesta nada Y para mí significa un montón de apoyo Y ultra mega super importante Suscríbete al canal Y activa las notificaciones Porque subo rutinas como estas Todas las semanas Y sabes donde más subo mucho mucho contenido fitness Todos los días En mi Instagram Así que aquí esperas Para seguirme por ahí también Y ahora que te sientes más motivada Y te apetece seguir entrenando Aquí tienes una rutina Que te va a encantar Luego me lo agradecerás Chao Chau 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 ¡Gracias!